Estamos con Chacho Ramos, bueno, en Varela, por arrancar una actividad bailable. ¿Cómo anima a nivel musical? Buenas noches, un gusto estar contigo. Siempre muy agradecido de estar acá, en estas fiestas que, por suerte, nos tiene como animadores desde hace tantos años. Así que, bueno, venir a tocar aquí es un poco renovar la relación que tenemos con la gente, con la familia del Raí, y especialmente con la gente de aquí, de Varela. ¿A nivel de material? Bien, estamos grabando siempre. Nosotros armamos un estudio de grabación nuestro. Entonces, eso nos da cierta independencia para poder grabar. Y estamos trabajando en dos discos juntos, paralelos. Un disco que va a salir ahora, con todos estos últimos temas que hemos sacado. Un disco que, en el cual, además, comparto con algunos amigos cantantes que los invité para participar conmigo. Voy a incluir a una bachata que grabamos, Ámame, con Pablo Castro, con Chileno Castro. Y ahora invité a Mariel, que es una cantante maravillosa, para que cante conmigo una canción que yo había grabado en la época de Caracol, para decir adiós, de José Feliciano. Además de todos los otros temas que hemos sacado. Y además de ese disco, estamos grabando otro disco paralelo, con canciones todas creadas por mí. Nuevas versiones de canciones que yo grabé también en la época de Caracol, en el disco inédito. O sea que va a ser un disco con todas canciones propias, que estamos haciendo nuevas versiones. Chacho Ramos, bueno, agradezale su tiempo. No, por favor, gracias a ti.